¡Suscríbete al canal! Muy buenas Dani. Y vuelve, vuelve el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Reiniciamos en este caso la serie, episodio número 1 de esta nueva temporada, en la que bueno, va a ser algo muy muy similar al informativo colchonero, como ya sabéis, solo que nos vamos a centrar muchísimo en noticias y rumores de fichajes. Sí, pero aún así todas las noticias que salgan de actualidad del Atlético de Madrid las trataremos, al igual que en el informativo es prácticamente lo mismo, pero bueno, ya sabéis que en el periodo del mercado de verano y en invierno pues cambia de nombre, así que volvemos con el mercado de fichajes y vamos a por este episodio número 1. Bueno, antes de ir con las demás noticias, recordaros que tenéis ese vídeo de ayer hablando un poco de la decisión de Camara por el Aston Villa. Ha salido nueva información, por ejemplo, que el acuerdo entre Camara y el Aston Villa ya lleva vigente desde hace un mes. Y otra que no nos terminamos de creer, que es que, bueno, Andrea Berta se reunió con Camara y desestimó su fichaje cuando él se presentó con chanclas y en pantalón corto. Eso no nos lo terminamos de creer del todo. Sí, que fue a su casa y que estaba con sus amigos, que eso no le gustó a Andrea Berta. El jugador lo ha desmentido, ha dicho que esa información es falsa. Es un poco rara esa información. Pero luego sí que salía la información de que el acuerdo con el Aston Villa lleva desde hace más o menos un mes cerrado, que Gerard fue a ver un partido del Olympique de Marsella y ya desde ahí empezaron los contactos. Hubo la llamada personal y las conversaciones entre Steven Gerard y Boubacar Camara y ahí es cuando el Atlético de Madrid se salió un poco de esa puja por el tema de las pretensiones económicas. Aún así se ha venido hasta el último momento que el Atlético de Madrid era el favorito y encima las fuentes que lo decían eran más que fiables. Por ejemplo, Mateo era una de las personas que decía que él creía que iba a venir, pero bueno, al final, como ya sabemos, se torció y se fue a la Aston Villa por el tema económico, puramente. Muy buenas cosas, Andrade, Tomi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el Marsella también juega Saliva, el central francés, que parece, según Mateo Moreto, que no va a seguir en el Marsella, es lo más seguro. De momento el Arsenal, dice el equipo, pide 30 millones. Sí, piden 30 millones, pero también Arteta en rueda de prensa ha dicho que es un jugador que cree que lo podría hacer bien, que está preparado, pero bueno, veremos qué hace el Arsenal con Saliva. Ya sabemos, las pretensiones económicas del Arsenal son 30 millones para el central que es y por la juventud que tiene. No me parece un precio desorbitado, así que veremos qué equipos están detrás de Saliva. Seguimos hablando de Dybala en esta serie y es que, bueno, él ha dicho recientemente que todavía no ha decidido nada, aunque todo parece indicar, como ya hemos dicho muchas veces, que se irá al Inter de Milán y va a realizar un viaje a España, en lo que, bueno, van a ser unas pequeñas vacaciones para decidirse un poco sobre su futuro. Sí, viaja a España, pero es todo por ocio, va a pasar aquí las vacaciones, tendrán hasta el mes de julio, bueno, Dybala se puede alargar hasta que encuentre un nuevo equipo, pero todo apunta a que su futuro está en Italia, salvo sorpresa de última hora porque el Barcelona no está muy interesado, el que más mostró interés fuera de Italia es el Atlético de Madrid, pero, bueno, yo creo que se busca otro perfil ahora mismo, en un mes, pues a lo mejor ha cambiado si no consiguen encontrar delantero centro. Muchas gracias, Sorare Kings, por el follow. Muy buenas, Dav, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, también decir que Totti ha dicho también que va a intentar convencer a Dybala para que fiche por la Roma, aunque parece una tarea bastante complicada. Seguimos hablando, en este caso, David Medina, en marca, ha publicado sobre el tema de lateral izquierdo. Ha dicho que, bueno, Simeone ha pedido a Marcos Alonso para el lateral izquierdo en el caso de que se vaya a Lodi, que parece bastante cercano, de hecho. Sí, lo único que lo de Marcos Alonso con el Barcelona, yo creo que no está cerrado, pero sí que está bastante avanzado. El jugador ya ha pedido al Chelsea que no se oponga a su salida porque el deseo de Marcos Alonso es volver a España. Él quiere, por motivos personales, regresar a España, a su país de origen. Y ahí es cuando el FC Barcelona es el que más interesado se ha mostrado hasta el momento. Ya sabemos que es un jugador del perfil de Simeone y un jugador que gusta mucho al Cholo. Y bueno, pues veremos si al final se decanta por un equipo y por el otro. Ya sabéis nuestra opinión, que Marcos Alonso nos parece un muy buen lateral y también que se podría ajustar muy bien tanto al carril izquierdo del Atlético de Madrid como del lateral izquierdo puro. Pero yo creo que la llegada de un lateral está más que condicionada por Renan Lodi. Sí, porque Renan Lodi se habla cada vez más de que tiene una oferta del Newcastle encima de la mesa y que el Atlético de Madrid se está planteando seriamente su venta este próximo verano. Sí, lo llevamos diciendo muchos episodios del informativo colchonero, la salida de Lodi. Nos preguntabais por quién pueden hacer caja y nosotros decíamos que Lodi. Ayer salió la información de Bruno que decía que el Newcastle esta semana se va a reunir con Renan Lodi. Y las operaciones, sobre todo el montante por el que puede salir Lodi, yo creo que unos 40-45 millones. El Atlético de Madrid se va a remitir a la cláusula, pero me extraña muchísimo que el Newcastle llegue hasta esos 60 millones de euros que piden por el brasileño. Así que yo creo que por una operación de unos 40-45 millones, Renan Lodi tiene muchas papeletas para salir, ya sea al Newcastle o a la Juventus. Pero bueno, la Juventus yo veo que tiene poco dinero y no me parece que alcance al Newcastle en el tema económico. Así que yo creo que el destino, si al final se va a Lodi, sería al Newcastle, donde se juntaría con un gran amigo como es Bruno Guimarães. Muchas gracias al comentarista por el follow y bienvenidos también, o buenas tardes en este caso a Winter y Roderick. También David Medina en marca ha publicado con respecto a esto que Saúl podría ser el carrilero del Atlético de Madrid la próxima temporada. Aunque bueno, todo parece indicar que se va a intentar su salida. De ahí a que lleguen ofertas, pues hay un trecho. Sí, igual que decimos que si sale Lodi, lo más seguro es que venga un lateral izquierdo. Cuidado, no se habrá la oportunidad de que Saúl siga como carrilero izquierdo. Si se queda yo creo que va a tener un puesto de un poco de comodín, ya sea en el centro del campo o en ese carril izquierdo. La intención del club es clara, es vender a Saúl que salga, pero el salario que tiene impide eso porque hay muy pocos equipos que se van a interesar en una cesión, por ejemplo, de Saúl, porque son 7-8 millones de euros, que es muy difícil hacerse cargos de ellos porque es una cifra bastante alta. Y luego un traspaso, pues no sé cuánto te darían por Saúl después de haber tenido casi un año en blanco, porque no ha jugado casi nada con el Chelsea. Noticia seria esta, esta no es de fichajes. Eric Olatz, que bueno, era anterior, bueno, agente, trabaja con el Atlético de Madrid en Francia como ojeador. Ha sido despedido después de las acusaciones de, bueno, de abuso sexual. Sí, también fue el descubridor de Griezmann y bueno, estaba vinculado al Atlético de Madrid con esa función de ojeador y ha sido inmediatamente destituido de su puesto. Seguimos con fichajes, en este caso Darwin Núñez, siempre hablamos de él desde hace ya varios meses. Según Ekren Konur, el Atlético de Madrid va a pelear junto a United y a PSG por su fichaje y además, según recientes informaciones, el Madrid podría unirse a la puja después del no de Mbappé. Sí, ahora lo apunta Ekren Konur, creo que es la principal novedad, que el turco apunta el nombre del Atlético de Madrid. Pero bueno, lo de Darwin es lo mismo de siempre, piden mucho dinero por él y a pesar de que el Atlético de Madrid tiene que vender jugadores y vendiendo esos jugadores, me parece que el Atlético de Madrid no llega a las pretensiones que exige el Benfica. Y ojo a esto porque también me cuesta creerlo bastante, según Ross, el Atlético de Madrid habría preguntado por Nkunku, que hubiera preguntado, sí que me lo puedo creer, pero lo que te va a pedir el Leipzig por el centrocampista francés que se ha salido esta temporada va a ser una millonada. Sí, yo creo que, no sé, esto es un rumor, muy rumor, tirando para Humo, ojalá, es un pedazo jugador, pero van a pedir un pastizal por él y no sé si el Atlético de Madrid sería del agrado de Nkunku porque va a tener muchísimos pretendientes, así que me parece una operación muy difícil, si será, pues ojalá, es un grandísimo futbolista. Hay que hablar de Luis Suárez, bueno, han salido otros clubes, el Fenerbahce, parece que Jorge Jesús cuando entrené al Fenerbahce va a querer a Luis Suárez como su delantero, también el Emelec ecuatoriano podría intentarlo, pero va a ser muy difícil para ellos porque es un club que tiene unas pretensiones económicas muy diferentes a las de Luis Suárez. Y también, hablando de Luis Suárez, ayer dio unas declaraciones en el larguero, una entrevista en general, hablando un poco de su salida y, bueno, de todo lo que lo relacionó con el Atlético de Madrid. Y, bueno, nos ha llamado la atención bastante que ha confirmado él en esta entrevista que a Luis Suárez no le avisaron hasta el día de antes de la despedida de que se iba a marchar del Atlético de Madrid. Sí, lo primero, la propuesta del Emelec, me parece complicado que se vaya a jugar a Ecuador Luis Suárez. Creo que el objetivo del uruguayo es llegar bien al Mundial y eso pasa por estar en Europa hasta que llegue noviembre-diciembre, que es cuando se disputa el Mundial de Catar. Y respecto a lo del larguero, yo me lo creo por una parte porque ya sabemos cómo funciona el club, pero mira, por otra parte, todo el mundo sabía que Luis Suárez se iba a ir. Luis Suárez no es tonto y yo creo que desde enero todos tenemos más que claro que Luis Suárez va a salir y más cuando se llevan dos meses en redes sociales haciendo tendencias, el hashtag, una placa para Suárez, pidiendo que se haga una placa para recompensar la aportación de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Yo creo que todos teníamos muy claros que iba a salir, era un secreto a voces que no iba a seguir y cuando acabas contrato ahora en junio y no se te ha hecho una oferta de renovación, está más que claro que no vas a seguir. Así que de sorpresa tampoco es que pille. ¿Que las formas no hayan sido las correctas? Pues eso ya puede ser porque el Atlético de Madrid ya sabemos que con estos temas muy buen comportamiento algunas veces no ha tenido. Pero creo que aquí, pues no sé, todos sabíamos que Luis Suárez iba a salir y tampoco es ninguna sorpresa que te lo digan el día antes. ¿Podría haber mejorado la comunicación? Puede ser, pero vamos, tampoco pilla de sorpresa absolutamente a nadie. Y bueno, un jugador que lleva sonando también bastante tiempo, de hecho tenéis un reaccionando en el canal, es Miguel Crespo. Pero Mateo Moreto ya ha dicho que no es una opción, que ha dejado de ser una opción. Sí, tenéis un vídeo en el que analizamos en profundidad a Miguel Crespo, repasamos sus últimas temporadas tanto en Portugal como en Turquía y ahora dicen que ya no es una de las opciones, que sí que lo fue sobre todo en invierno cuando se hizo, vamos, se pidió esa cesión con opción de comprar Fenerbahce y al principio de estas semanas pues hemos visto que sonaba para el Atlético de Madrid pero bueno, ahora se descarta un poco su fichaje y se va por otro perfil. Buenas Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, hablando de portugueses, en este caso hablamos de Luis Campos, ¿va a ser el director deportivo del PSG? ¿Por qué ponemos esta noticia? Pues porque el PSG estaba interesado en Andrea Berta para ficharle como su director deportivo, así que de esta forma se cierra la puerta del club francés para Andrea Berta. Eso es, se cierra y vuelve Luis Campos, director deportivo que tiene relación con Mbappé porque era el anterior director del Mónaco y bueno, pues se cierra esa puerta para Andrea Berta que el PSG era el que más había sonado para el director deportivo italiano. Sí, y bueno, de Carlos Soler, decir que bueno, parece que iba a haber una reunión o que va a haberla en un futuro muy cercano, lo que nos comenta a nosotros Gianluigi Dragón es que todavía no se ha dado esa reunión, pero bueno, el Atlético de Madrid va a hacer todo lo posible para intentar ficharlo. Sí, no ha habido ninguna reunión este fin de semana, como comentamos en los anteriores episodios que la podría haber, no ha habido. Sí que la sabrá, puede que de los 25 millones iniciales que pide el Valencia se pueda rebajar hasta los 20 la operación de Carlos Soler. También veremos si el Atlético de Madrid incluye algún jugador, ya sea Manu Sánchez aunque Manu Sánchez también puede interesar para la operación David García si al final se va por el central Navarro, así que de Carlos Soler seguiremos informando pero es el de los que está sonando, yo creo que de los que más papeletas tiene para poder venir, más papeletas que luego igual no viene y se va a Italia que también es donde más pujan por él. Sobre el profe Ortega, bueno, parece que ya se ha tomado una decisión según Patricio Cazón, el Atlético de Madrid habría decidido no ceder al profe Ortega para Uruguay, para el Mundial de Qatar, pero bueno, todavía no se cierra esta puerta porque todavía tiene poder de decisión el profe Ortega si quiere ir con Uruguay tendrá que dejar su puesto del Atlético de Madrid. Sí, y aquí el Atlético de Madrid ha comunicado al profe que es Atlético de Madrid o Uruguay, que no se pueden compaginar las dos cosas, encima si hubiese sido en verano como es normal, un Mundial no habría habido problema, habrá en junio o julio el profe se va con Uruguay y ya está, pero al ser en noviembre o diciembre ya le han comunicado que tiene que tomar una decisión si decide quedarse con el Atlético de Madrid, pues tendrá que dejar a la selección y si decide ir con Uruguay, el Atlético de Madrid tendrá que buscar un nuevo preparador físico y un nuevo miembro para el staff de Simeone que ya el profe lleva muchos años, pero le toca decidir. En el vídeo de ayer hablábamos de posibles recambios de Camara tras uno al Atlético de Madrid, hablábamos de Paliña, de Guido Rodríguez incluso de Tomás, por sensaciones, no por información. Otra opción podría ser Mohamed Camara, el centrocampista del RB Salzburgo que bueno, también sonó en invierno y que bueno, parece bastante apeticible para la plantilla, bueno, para el club en este caso del Atlético de Madrid. Es muy bueno, es un chico que tiene muy buena pinta, va a ser muy buen futbolista y yo creo que si no sale para, yo que sé, el Atlético de Madrid tiene pinta de Premier, tiene muchísima pinta de liga inglesa, es un jugador que se adaptaría genial a la Premier League, lo único que es un jugador que su contrato no finaliza pronto y por lo tanto habría que soltar dinero al Salzburgo y encima el Salzburgo es un equipo que suele sacar rédito de sus jugadores así que bueno, el Atlético de Madrid es un jugador que interesa, que está en la lista, así que veremos cómo evoluciona porque está más que claro que hay que traer un 5. De hecho creo que ha llegado a sonar para el Bayern de Múnich así que son palabras mayores. Noticia también relacionada con el Atlético de Madrid, ha sido nombrado el decimoquinto club de todo el mundo por el ranking 538, es decir, está en el top 15 de mejores clubes del mundo, el Atlético. Así es y luego en el ranking UEFA alguna vez hemos estado entre los mejores. Luego, más fichajes, Alberto Moleiro, sonaba bastante para el Atlético de Madrid, de hecho yo creo que seguirá sonando, pero según Mundo Deportivo Guardiola le quiere y no solo el City sino también otros clubes, en Italia por ejemplo se habla del Milan, así que también va a ser una puja bastante interesante por el centrocampista muy joven de Las Palmas. Normal porque es un chico que tiene muy buena pinta, que lo ha hecho muy bien con Las Palmas durante esta temporada, aún queda esa última jornada donde se decide el playoff y Las Palmas está en esa lucha. Y bueno, Moleiro también ha sonado para otros equipos de España como es el Villarreal y ahora se mete el City, que bueno, pues lo de siempre, si se meten los ingleses de por medio, para ellos 15-20 millones de euros no es absolutamente nada, así que aparte de que llama mucho la Premier League, llama mucho el Manchester City, luego es un estilo de juego que le podría venir muy bien a Moleiro, que seguramente si acaba en el City sale y se cedido, pero bueno, si se mete el City complicado lo tienen los equipos que están cerca de este joven jugador de Las Palmas. Bueno, y esta semana ha sido también semana de convocatorias de selecciones, sobre todo las que van a jugar la Nations League, y bueno, en cuanto a España, han sido convocados Koke y Marco Chorinte, yo creo que son fijos con Luis Enrique, no sé si se han perdido alguna convocatoria, están dos anos, así que también darles la enhorabuena por esa convocatoria. Sí, a pesar de que no están en su mejor momento, son dos jugadores muy importantes para Luis Enrique, Marcos como lateral, aunque en esta convocatoria ha entrado en el centro del campo, y luego Koke, que siempre que va con la selección se sale, y es un jugador que gusta mucho tanto a Luis Enrique como a Simeone, yo creo que les habría venido mejor un descanso, porque son dos jugadores que han llegado cansados al final de temporada, y tienen que recargar pilas, pero bueno, juega la selección esa Nations League, y Luis Enrique como es normal, pues ha apostado por ellos, porque son dos jugadores que, sobre todo Koke rinde muy bien con la selección. También va por cierto Morata, propiedad del Atlético de Madrid, del que luego hablaremos en este mercado de fichajes, y con la Sub-21, por cierto, tres jugadores del Atlético de Madrid, Manu Sánchez, Riquelme y Camello, yo hacía muchísimo tiempo que no había tantos jugadores del Atlético de la Sub-21, así que me alegro bastante. Muchísimo tiempo, que vayan tantos jugadores del Atlético de Madrid, es muy importante, porque eso se dice que se están haciendo bien las cosas con la cantera, ojalá en los próximos años veamos más jugadores, en este caso son jugadores que han estado cedidos, pero bueno, creo que son muy buenas noticias, y ya hace años que no veíamos jugadores del Atlético de Madrid entrando a la Sub-21. Hablando de Manu Sánchez, ya lo has dicho antes, bueno, dice Gianluigi Dragone que no va a volver al Atlético de Madrid, de momento es un tema futbolístico, y lo que dices, yo creo que puede ser una moneda de cambio para intentar fichar a David García, o bueno, por lo menos venderlo, si acaso con una cláusula de recompra, a Osasuna o a cualquier otro equipo de primera división. Sí, lo mismo que maneja Gianluigi es lo que nos han comentado a nosotros, que Manu Sánchez, nos preguntabais muchos, ¿qué pasará con Manu? Yo me quedaría con Manu, pero nosotros nos han comentado eso, que lo más probable es que salga, hará la pretemporada con el primer equipo, pero luego saldrá cedido, o veremos si entra en alguna operación, nos comentaron en su día, que podía entrar en la operación de David García, para abaratarla, si al final irá por el defensa de los Osasuna, pues veremos a ver qué pasa. Muchas gracias Dani por el follow, y noticia muy muy interesante, según el diario turco Saba, el Atlético de Madrid le habría ofrecido un puesto, en el cuerpo técnico, a Arda Turán, a mí me llama bastante la atención, por bueno, las formas en las que salió el turco, y bueno, todo lo que ha hecho después de salir del Atlético de Madrid, pero si llega al Atlético de Madrid, pues bueno, será para intentar ayudar. Sí, también nos han comentado, que podría ser en vez de, con Simeone, entrenar a un equipo de la cantera, lo único que salió esa información desde Turquía, y a nosotros nos comentaron eso, a mí me sorprendió un montón, porque cuando lo vi, no puede ser, pero luego ya leí que, que era de, para estar en el cuerpo técnico de Simeone, y luego nos dijeron eso, así que habrá que ver qué pasa con el turco, su salida del Atlético de Madrid, no fue la mejor, sobre todo por las palabras posteriores que tuvo, pero es un jugador al que se guarda recuerdo, porque nos dio muchísimas alegrías, y yo creo que disfrutamos muchísimo, hombre, y a lo mejor para los chavales, para tirar botas a la cabeza, no vendría mal. Totalmente, hablábamos antes de Morata, y es que también se dice que no va a hacer la pretemporada, con el Atlético de Madrid de momento, se va a intentar negociar muy muy pronto con la Juve, y la Juve de momento se fija un tope, que son unos 15-20 millones para pagar por Morata. Sí, 15 incluidas las variables, la Juventus yo creo que al final, si sigue así va a acabar cansando, porque es un jugador que tiene mercado, que si no acaba en la Juventus, que es donde él quiere, pues ya se meterán otros equipos, seguramente de la Premier, o veamos si el Barça, lo único que el Barça depende mucho de lo que pase con Robert Lewandowski, pero la Juventus da muy poco dinero por Álvaro Morata, que lo estamos viendo, es el delantero centro de la selección española, y perfectamente puede salir por 25 o 30 millones, así que la Juve, o da más dinero, es muy complicado que Álvaro Morata vuelva a la Juventus, vamos, de forma permanente, encima después de haber pagado 20 millones por dos años de cesión. Muchas gracias Shiro Gamers por el follow, y muy buenas también a Mariete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, hablando del lateral derecho, que va a ser una posición a reforzar, porque el Atlético de Madrid y Andrea Berta se han marcado como objetivo prioritario el lateral derecho, el otro día sonó Pablo Mafeo, que lo nombró Javi Gomara en Mundo Deportivo también, esta información la confirma Gianluigi Dragone, es ahora mismo, según él, la opción más viable para el lateral derecho. Sí, yo creo que la opción de Pablo Mafeo también se está barajando mucho más en estas últimas semanas, por el tema de Bersálico, que en teoría era hoy el último día que tenía para contestar a la oferta de renovación del Atlético de Madrid, y creo que el Atlético de Madrid se está guardando nombres para, si al final no viene, si al final no renueva Bersálico, fichar dos laterales, uno como titular y otro como suplente, y seguramente Pablo Mafeo ocupase ese puesto de suplente, y es un chico que a mí me gusta mucho, porque es un lateral muy rápido, que defiende bien, que ataca bien, y encima que, si ejecuta la opción de compra el Mallorca del Stuttgart, tampoco va a pedir mucho dinero, y es un jugador que por 6-7 millones podría salir, y me parece una muy buena opción, como titular, creo que igual no te da ese nivel que se exige, pero como lateral suplente, me parece un jugador de plantilla, y que te puede dar muchísima profundidad, y darte buen nivel. Y esto también es interesante, según Patricia Cazón, Correa estaría dudando sobre su futuro en el Atlético de Madrid, cree que tiene más rapidez a la hora de perder el puesto, que otros jugadores de la plantilla, algo que yo la verdad es que estoy de acuerdo, sinceramente, pero según también Atleti Universe, algún miembro de la familia ha desmentido esta información, por lo que Correa parece que está bastante feliz en el Atleti. La familia ha desmentido inmediatamente la información de que Correa quiera salir, eso es totalmente cierto, que a Correa se le ha tratado muchas veces injustamente, porque es un chico que siempre te da el 100%, y hay veces que se ha visto, sin tener un buen rendimiento los otros, se ha visto que ha tenido que ir al banquillo, pero vamos, yo creo que Correa no va a querer salir, hace, en 2019, cuando estuvo esa opción cerca de venir Rodrigo Moreno y salir Correa, yo creo que también Correa tenía muchos menos minutos, y era sobre todo el club, que tenía una oferta de 50 millones y la quiso aprovechar, finalmente, por suerte para todos, no salió adelante, pero vamos, Correa por él, va a seguir en el Atlético de Madrid, porque tiene mucho cariño, y sobre todo porque también lo que ha sido el Atlético de Madrid, desde que vino de Argentina, y también como se le apoyó cuando tuvo aquella operación tan difícil del corazón, y gracias a Casa Pichón y a Óscar por seguir. Muchas gracias, y bueno, en el tema del central, la verdad es que están sonando poquitos nombres de momento, veremos si se anima la cosa en el mercado, lo que se ha sonado, según Mail Sport, es el nombre de Soyuncu, el central turco del Leicester, que también nombran que, tanto Atlético como Real Madrid, va a ser un derbi por el central turco, veremos a ver en qué acaba. Sí, sorprendente, también hay que decir que el Leicester no se ha clasificado para Europa, se quedó fuera al final, y bueno, sale el nombre del Atlético de Madrid y Real Madrid, y por ahora no es más que un rumor. Muy buenas, Indio, ¿qué tal? Y Ángel, y también otro rumor, según Lequipe, el portero francés Lecomte, que bueno, el pobre no ha tenido ni un minuto esta temporada en el Atlético de Madrid, va a salir, sí o sí, luego hablaremos del posible sustituto para ser suplente de Oblak, va a salir y puede salir rumbo al Rennes, el Monaco le vendería al otro club francés. Sí, una opción para el Rennes, no podemos decir, sobre todo por lo que ha hecho el Atlético de Madrid, si es buen portero o no lo es, no ha disputado ni un solo minuto, creo que no lo había visto nunca en el Atlético de Madrid, porque ya sea por el tema expulsiones o por la Copa del Rey veíamos al porteo suplente, pero ha coincidido una temporada en la que Oblak no se ha lesionado, y luego que en la Copa del Rey se me han aposto por el guardamenta titular. Y seguimos en Francia porque bueno, ayer se publicó una pequeña bomba, porque yo creo que todos los aficionados recibieron con gusto esta noticia, el Atlético de Madrid estaría siguiendo muy de cerca y le gustaría bastante Jonathan Klaus, el carrilero derecho del Rennes, y la verdad es que lo dice un periodista bastante fiable, francés, Sebastián Denisse, lo que pasa es que el Rennes pediría 20 millones de euros. Sí, es un periodista muy fiable, lo de Klaus ya lo comentamos en el mercado en invierno, que el Atlético de Madrid se interesó cuando al final se trajo a Vaz, y ahora vuelve a salir el interés en Jonathan Klaus, normal porque ha hecho un temporadón, un lateral que sobre todo lo que más destaca de él son la capacidad de asistir, tiene un muy buen golpeo, lanza faltas, lanza corners, y se ha hecho un temporadón con el Rennes. Por 20 millones me parece difícil, porque es un jugador que acaba contrato en 2023, y creo que si fuese por algo menos el Atlético de Madrid sí que podría meterse en la puja, también hay que decir que aparte de que acaba contrato el próximo año, tiene 29 años, que eso hace que baje su valor, y es una opción que creo que podría encajar muy bien, temporadón el que ha hecho en el Rennes, así que veremos. Y lo que nos decís de Foyt, así es, para Simeone es su opción número uno, eso lo adelantamos en octubre, que nos filtraron esa información, que para Simeone Foyt sería el jugador ideal, pero las relaciones con el Villarreal no son buenas, y encima van a pedirnos muchísimo dinero por él. Como sabéis, bueno, hay un lío tremendo en Valencia, ya hemos hablado de Carlos Soler, también se está hablando mucho de José Luis Gaya, bueno, Gaya quiere renovar, pero Valencia parece que no, que quiere sacar pasta por el capitán, y incluso se hizo una cifra bastante baja, para lo que a mí me parece, Gaya, 25 millones. Sí, 25 millones ponen en venta a José Luis Gaya, él quiere renovar, su deseo es renovar, pero el club no está dispuesto, quiere sacar dinero, porque lo necesita económicamente, ya sabemos también, en el modo autodestrucción que está en Valencia, que parece muy bien lo que hicieron el otro día, esa protesta masiva de no entrar al estadio, porque si nos pasase a nosotros, estaríamos desquiciados de la vida, ya lo hemos sufrido, pero con más anterioridad que el Valencia, y es una pena lo que está pasando al conjunto Che, y por 25 millones me parece muy buena opción, y luego a ver en cuánto se quedan, porque conociendo al Valencia, que le entraran las prisas, esos 25 a lo mejor se quedan en mente, o un poquito menos, si al final sale Renan Lodi, a mí me parece el mejor jugador para reemplazar, lo único que va a tener muchos pretendientes. Totalmente, y esta noticia es de Pedro Morata, del partidazo de Coupe, que también llama bastante la atención, yo creo que este episodio del mercado está con noticias bastante interesantes, el Atlético de Madrid ha rechazado a Gareth Bale, de hecho fue un ofrecimiento de los propios agentes del Galés, y el Atlético de Madrid dijo no. Sí, y eso no hace tiempo, porque Gareth Bale está muy cómodo en España, no se quiere mover, y Barnet ofreció a Gareth Bale al Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid contestó dando las gracias, pero que es un jugador que no interesa. Y ojo a esto, porque también es importante, Felipe ya sabéis que va a renovar, está prácticamente hecho, se anunciará en los próximos días, yo creo, pero hay una cláusula que dice que Felipe podría seguir un año más. Sí, si llega a los 25 partidos el próximo año, ya sabemos que en las próximas semanas se hará oficial la renovación de Felipe por un año más, si en esa temporada próxima juega 25 partidos, se le prolongaría automáticamente un año más de contrato. Sí, yo creo que es una noticia que a muchos no les gustará, pero bueno, el otro día ya comentamos que hizo un buen partido, así que veremos a ver después de esta renovación, si consigue recuperar el nivel el central brasileño. Otro central del Atlético de Madrid que está en la rampa de salida es Mario Hermoso. Según Pedro Fullana en la SER, se va a intentar venderlo, o bueno, de hecho el club quiere venderlo y a ver si llega a una buena oferta. Sí, el tema es que llega a una buena oferta, porque hay que recordar que el español tiene un porcentaje de Mario Hermoso, por lo tanto no sería el 100% para el Atlético de Madrid. Creo que es un 20, sobre el 20% lo que tiene el español sobre Mario Hermoso, tiene que llegar a una buena oferta y yo veo en Mario Hermoso una venta clara. Sí, y bueno, también otro nombre que parecía descartado, parecía que no había muchas posibilidades de su fichaje, era Nahuel Molina, pero ahora Gianluca Di Marcio, bueno, el periodista por excelencia yo creo de noticias de fichajes, ha dicho que es una prioridad para Simeone, el lateral derecho argentino, y que va a intentar ficharlo porque bueno, es su opción número uno. Así es, esto es extraño porque, bueno, Mateo ya ha dejado Sky Sports, se ha metido en un nuevo proyecto de periodismo deportivo, y decía que había 0% de posibilidades y que había 0% de interés de que llegase Nahuel Molina al Atlético de Madrid, pero ahora Di Marcio, que básicamente es el máximo mandatario de Sky Sports, Fabrizio y Mateo trabajaban para él, pues dice que es la opción número uno de Simeone, aunque como os hemos dicho, la opción número uno si quisiese Simeone es Foyt, pero es muy complicado, suena Nahuel Molina, lo único que son 30 millones lo que pide Udinese, y me parece una cifra bastante alta, que es un chico que lo está haciendo muy bien y tiene muy buena pinta, pero 30 millones me parece mucho, así que veremos de lo que sigue informando Di Marcio sobre Nahuel Molina. Muchos nombres para el lateral derecho, veremos a ver si se concreta alguno en los próximos días o en las próximas semanas, porque también, como decimos, es una prioridad para el Atlético de Madrid, reforzar el lateral derecho, entre otras cosas también para adelantar a Marcos Llorente, que también es un deseo de Simeone, recuperar a ese Llorente goleador y asistidor, y terminamos este mercado de fichajes con Ivo Gervic, que bueno, ya era un secreto a voces que no iba a seguir en el Lille, ya lo ha confirmado el propio club oficialmente en su cuenta de Twitter y en un comunicado que, bueno, le ha dado las gracias por sus servicios y que no seguirá en el club francés. De aquí, como decía antes, puede salir este suplente de Llano Black otro año más en el Croata, en Gervic. Sí, antes de nada, gracias a Raf Monte por seguirnos. Y el tema de Gervic, a mí me genera, creo que va a haber que esperar a ver que deciden con Gervic, porque no sé si él aceptaría otro año más como suplente de Oblak, porque ser suplente de Oblak, salvo una lesión, toquemos madera, que no pase de Oblak, es muy difícil que juegue, como mucho la Copa del Rey, es un jugador joven aún, que tiene buena pinta, y creo que igual, si tiene que venir al Atlético de Madrid, y no sale Oblak, que es lo más normal, porque seguramente renueve, pues vea o pida, mejor dicho, una salida del Atlético de Madrid, ya sea otro año cidido o en un traspaso, así que veremos qué pasa con Gervic, porque es un gran portero, y encima tiene 25 años, 26, que es todavía joven, así que veremos qué pasa con Gervic en las próximas semanas y en los próximos meses. Pues con él, con Gervic, terminamos este episodio número uno de la segunda temporada del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, recordamos que es una serie en la que vamos a dar muchas noticias, muchos rumores, que seguramente la gran mayoría no se van a hacer, bueno, seguramente no, seguro, al 100%, van a ser bastante pocos los fichajes comparado con todas las noticias que traemos en este mercado de fichajes, pero también creemos que es necesario que os enteréis de todo lo que está sonando alrededor del Atlético de Madrid, ha sido un placer, Diego. Igualmente Dani, y lo que dice Dani, que van a sonar muchos nombres, muchos serán rumores, algunos humos, pero bueno, ya sabéis que recopilamos información, cuando nos filtran cosas a nosotros las comentamos, así que nada, creo que se viene un verano muy apasionante y que lo vamos a pasar muy bien, y ahora seguiremos en directo después de que suene la música, así que muchísimas gracias por pasaros. Pues nada, para la gente de YouTube, dejad en comentarios qué os ha parecido este mercado de fichajes, qué fichajes os interesan más, cuál es menos, y dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, desde donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.